La felicidad no es lo que te pasa, sino como interpreta es lo que te sucede. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Querido oyente, hoy te voy a hablar de un tema que me lleváis pidiendo y solicitando meses en todas las redes sociales. Hablo de él en cómo hacer que te pasen cosas buenas y en Encuentra tu persona vitamina. Pero aquí te lo voy a transmitir de forma sencilla y clara. Es la personalidad altamente sensible, los PAS. Desde mis inicios como profesional de la salud mental, observé unos rasgos que se repetían en ciertos pacientes. Se trataba de personas que tenían una sensibilidad especial y un nivel de alerta más alto de lo normal en lo referente a los sentimientos. Esto lo he observado tanto en mujeres como en hombres, pero es verdad que las mujeres tienden a ser más sensibles y a veces se identifica de forma mucho más clara en los hombres. De hecho, en Encuentra tu persona vitamina lo explico de forma particular en los hombres, porque a veces resulta más difícil entenderles y comprenderles, tanto en la pareja como en el trabajo, como en sus relaciones del día a día. La persona que más he investigado sobre este tema es la doctora Elaine Aron, doctora en psicología y experta en personas altamente sensibles, que acuñó este término hace ya tres décadas. He acompañado a mucha gente, me ha sorprendido siempre la cantidad de personas que agradecen que se hable de este tema, personas que se han sentido raras, distintas, toda su infancia, su juventud, su edad adulta y que les ha costado conectar con esto, con otras personas. Muchas de estas me dicen, Marian, es que yo siempre me he visto rara, me he visto diferente y a veces pensaba que, no sé, tenía algo raro en mi forma de ser. Intentaba explicárselo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y me daba cuenta que eso generaba todavía más incomprensión y sufrimiento. Muchas personas altamente sensibles no saben que lo son y sufren por cosas que no encuentran el sentido. Aquí te voy a dejar unos tips, unas claves que te pueden ayudar a entenderlas y a entenderte tú si eres una persona con alta sensibilidad. Los rasgos principales de una persona así son, lo primero, que son grandes observadores, captan con gran intensidad los estímulos, los ruidos, los sabores, los colores, los olores, los comentarios, las expresiones faciales. De hecho, según algunos estudios, tienden a procesar los estímulos percibidos por los sentidos de forma diferente. Es muy típico que una persona altamente sensible se sienta incómoda en una discoteca con mucho ruido. Que de repente haya mucha luz en un restaurante y se sienta incómodo. Que haya un olor que le perturbe profundamente o incluso una textura. Recuerdo hace poco una paciente altamente sensible, una chica de 22 años que me decía que le costaba mucho ir a las discotecas porque se sentía incómoda, se saturaba. Y una expresión que quiero que te quedes con ella es como una saturación de los sentidos, donde te empiezas a sentir incómodo y quieres huir, te quieres marchar, te bloqueas y no estás a gusto. Estas personas sienten con mayor intensidad. Todo es más sentido. Tengo una gran amiga, amiga del alma, que es altamente sensible y alguna vez cuando yo me levanto le mando un audio o la llamo para contarle alguna preocupación de mi día a día. Y yo luego me meto en la consulta y aquí me meto en dramas de verdad y en sufrimientos. Y por la tarde cuando vuelvo a mirar el teléfono me encuentro con un mensaje o un audio suyo. Dándome tips, herramientas, explicándome que lleva todo el día dándole vueltas a eso que me preocupa. Y ella se ha quedado enganchada de esa preocupación que yo tengo. Que a mí ya se me ha olvidado porque yo ya sigo con mi día a día. Y yo le digo, no te preocupes, ya se me ha pasado. Pero ella sigue con el tema y no se le olvida. Yo suelo hacer un esquema en mi consulta que yo lo llamo de la percepción a la acción. Y yo les dibujo unos ojos, una flecha, un corazón, una flecha, un cerebro, una flecha, acción. Ojos, corazón, cabeza y acción. Y yo le explico a la gente, a cada uno, me encantaría que tú lo analizaras como es tu personalidad. Y digo, hay gente que ve, luego siente, luego analiza y luego actúa. En un cierto equilibrio. Hay gente que ve muchísimo y percibe a cosas y es súper impulsivo y directamente actúa. Y se salta el corazón y la cabeza. Hay gente que es muy obsesiva, que ve, siente poco y analiza muchísimo y se queda enganchado en un procesamiento de todo lo que ha sentido o ha observado. Hay gente que solo siente y siente y siente y siente y siente y se queda todo el rato metido en el corazón. Bueno, pues las personas con paz son gente que ve mucho, percibe mucho, capta mucho, siente mucho, analiza mucho, tienen un tinte obsesivo porque todo lo macroanalizan y a veces les cuesta actuar en consecuencia. Porque los sentimientos, las percepciones, los análisis son tan profundos que no llegan a la acción. Estas personas tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Esto es clave que lo entendamos. Esto te va a ayudar si tienes un hijo que es paz, si tienes una pareja que es paz o si tú lo eres. De repente, a lo largo del día has tenido muchísimo trabajo y hay un momento dado que tienes una cena y no te apetece ir. Y piensas, ¿será que estoy bloqueado, que soy tímido, que no me caen bien? Lo que te sucede es que estás agotado, estás saturado. Y una de las claves, y la te la explicaré luego mejor, es que estas personas tienen que cuidar muchísimo sus descansos y sus zonas de reparación. ¿Dónde me reparo para sentirme mejor? Estas personas tienen una gran capacidad de reflexión sobre la información que les llega. Les encanta el matiz, están en el matiz, en el análisis. No les importa pensar las cosas con muchísima profundidad. Gente que puede ser psicólogo, filósofo, que está muy en las cosas pequeñas, que no se saltan los detalles. Y esto lleva a procesar la información con mucha sutileza. Esto que yo os decía del matiz, de la parte sutil, de la sensibilidad, y les ayuda mucho. A veces esto les hace ser un poco obsesivos y les lleva a sufrir, porque ser obsesivo siempre tiene un tinte de sufrimiento, que son ideas que se te quedan enganchadas en la cabeza. Percepciones, sentimientos, interpretaciones de las cosas, todo lo captan según su forma de sentir y de ver. Son más sensibles a la crítica y al rechazo, también porque lo perciben, perciben una mala cara, perciben ese rechazo, ese desprecio, o simplemente alguien que les ignora, pero lo notan con muchísima profundidad. Por ello suelen ser más empáticos, y no les cuesta ponerse en el lugar del otro, e intentar sentir como los demás sienten, intentar captar como los demás captan. Pero, como se frustran, les hace sufrir. Se frustran porque no llegan, se frustran porque sienten y no están a la altura, si nos acordamos de ese esquema que os decía, ojos, corazón, cabeza y acción. Pues no hay una acción proporcional a cómo sienten, y a cómo perciben, y a cómo analizan. Y entonces en esa acción sienten una cierta frustración o culpa. Una madre con paz es una madre que sufre porque capta en cada uno de sus hijos cómo se sienten, cómo llegan del colegio, cómo estudian, cómo se esfuerzan, intenta conectar con ellos para ayudarles a reequilibrarse, pero si no nota que ha conseguido conectar con ese hijo como ya querría conectar, sufre muchísimo. Una persona no paz no se da cuenta con tanta sutileza de esos matices de sus hijos, está encima de ellos como una madre normal, está pendiente, les cuida, pero la madre con paz capta si de repente ese día el niño le dice que no ha jugado con el amiguito como todos los días, la madre ya ve una alerta y sufre muchísimo más. Estas personas se sienten muy plenas cuando ayudan, y hay un punto de solidaridad, de hacer voluntariado, de estar pendiente de las personas que le rodean, y, clave, necesita momentos de soledad. Son personas que buscan la soledad para reconstituirse, buscan la soledad para repararse, y necesitan de repente no estar con nadie, estar solos en un rato de lectura, de música, un paseo, la naturaleza. Yo recuerdo hace tiempo un paciente altamente sensible que me decía yo, una vez cada 10, 15 días, tengo que coger el coche o el tren y irme al mar y bucear, y nadar solo, ¿no? Y su pareja me decía, Marían, pero qué cosa tan rara, ni siquiera quiere que yo le acompañe. Y yo le decía, es que él se repara en la soledad y en la naturaleza. Si eres paz o si tienes a alguien paz cerca, intenta entender por qué es así, intenta entender dónde se repara, qué le abruma, cuáles son los estímulos que más le perturban, y con eso serás capaz de ayudarle mucho más. En los últimos años he intentado entender también el pase en los hombres, ya que me he topado en consulta con muchos que tras haber leído mi primer libro Como hacer que te pasen cosas buenas, en el que yo le dedicaba un capítulo a este tema, muchos hombres me escribieron y me pidieron consulta para entenderse mejor. También el hecho de que tengo cuatro hijos varones influye porque voy captando su sensibilidad y es un tema que me apasiona y me interesa. A lo largo de mi vida me he topado con varios hombres con alta sensibilidad. En mi familia, en el hospital donde yo trabajaba había un médico de alta sensibilidad, personas de mi entorno que son así. Todos ellos coinciden en ser personas especialmente sensibles, empáticos y creativos. Se emocionan, les puede gustar de repente la música clásica o el arte o incluso se sienten cómodos hablando de emociones y de sentimientos. Hace poco me decía una amiga mía que había conocido a un chico, me decía Marian, pero es un tío muy raro, le encanta hablar de sentimientos y de emociones, me pregunta constantemente cómo me siento, le gusta hablar de sentimientos de mi familia y de mi historia. ¿Qué cosa tan extraña? Yo le dije, estás probablemente con un PAS a tu lado y es una persona que siente, es una gran característica de los hombres PAS. No les importa hablar de emociones, no les importa hablar de sentimientos y se sienten muchas veces cómodos en entornos femeninos para poder expresar esa parte sentimental. Es verdad que hasta hace no mucho que los hombres fueran sensibles estaban mal vistos por la educación un poco autoritaria que existía, una figura a veces también de los padres más distante, algo que ahora ha cambiado porque hay muchos más padres involucrados en la educación de sus hijos, en las actividades de sus hijos, están más cercanos a ellos, pero antes tanta sensibilidad en los hombres estaba mal vista y muchos de ellos se lo guardaban para adentro y les perjudicaba en su día a día. Me ha pasado muchas veces en consulta y sobre todo después de haber publicado cómo hacer que te pasen cosas buenas, encontrarme hombres que llegan tristes con una coraza porque nunca han sabido ser quién son, porque siempre han bloqueado esa parte sensible que tienen dentro. Una hipersensibilidad mal gestionada y poco comprendida por los padres o por el entorno. No olvidemos que como adultos somos el reflejo de ese niño que fuimos. De esto trato mucho en Encuentra a tu persona vitamina. Un pequeño que se ha sentido rechazado por sus padres arrastra una herida en su corazón. Cuando un padre o una madre fuerzan y reprimen el mundo sentimental de un niño o de un adolescente, por supuesto también pasa en las niñas, están aumentando las posibilidades de que ese muchacho convertido en adulto arrastre inseguridad, arrastre ansiedad o depresión. Y recomiendo trabajar en el mundo emocional de los niños y de las niñas desde pequeños, ayudarles a gestionar su vida interior desde la infancia y estaremos poniendo los cimientos de una personalidad más segura y más equilibrada. Recuerdo hace unos años un paciente que vino a mi consulta. Era un tipo que trabajaba en una empresa, estaba casado y tenía tres hijos, pero estaba triste y frustrado con la vida. No se acababa de encontrar, estaba casado con una mujer que era profesora, muy alegre, muy viva, una mujer con muchísima personalidad y él siempre estaba como cansado, triste y me dijo el primer día yo es que soy depresivo y llevo toda la vida de psiquiatras en psiquiatras. Yo me encontré con un hombre de una altísima sensibilidad. Me contó que cuando volvía de trabajar tocaba el piano y que ahí se sentía pleno. De vez en cuando se iba al monte, paseaba solo, tenía un perro y ahí se recuperaba, dejaba la mente vagar y se imaginaba a él mismo en un concierto tocando el piano, tocando con sus hijos, pero a sus hijos no les gustaba la música, su mujer no le gustaba la música y muchas veces se reían de él por estos gustos tan raros. Es que eres raro, le decían. Es que tú eres un tío muy raro. Eso le fue hundiendo. Otra de las cosas que él siempre me decía es, Marian, es que los días me cansan, la gente también. A veces considero que el trabajo es muy agresivo. No quiero que me asciendan porque tengo miedo que no tenga yo la personalidad adecuada para gestionar a las personas de mi entorno. Me hubiera gustado estudiar música o historia del arte. Soy muy ordenado y yo fui el que me encargué de la decoración de mi casa cuando mi mujer y yo la alquilamos. Sufro mucho cuando noto que la gente no me trata bien. Hay una persona de mi equipo que es muy dura conmigo y a veces me mira raro y lo paso mal. Yo no sé si lo que tengo es un problema de autoestima, de inseguridad. Yo creo que soy depresivo. Ayúdame. En ese momento le realicé muchas preguntas sobre su manera de percibir los sonidos, las luces, los estímulos y los sentimientos. No había duda. Era una persona altamente sensible. Se lo expliqué y de repente me sonrió. Eso es exactamente lo que a mí me pasa. Tiene un nombre. No es depresión. No es que soy un tío raro. Hay gente que le pasa lo mismo que a mí. Le dije que se leyera el libro de Leinaron sobre la alta sensibilidad. Se lo estuve explicando todo y le hice su esquema de los ojos, corazón, cabeza y acción y todo el rato sonreía. La terapia con él fue encaminada a ayudarle a entender su personalidad, a gestionar sus factores de estrés, a lo que le desestabilizaba, a mejorar la relación con su mujer y las personas de su entorno. Como él mismo me dice, desde que se entiende se siente mucho más fuerte y menos vulnerable. Marian, yo me siento aliviado. Desde su sensibilidad ha encontrado la fortaleza que necesitaba. Muchos de estos PAS arrastran rasgos obsesivos y de perfeccionismo en su personalidad porque les gustan los matices y los detalles, trabajando todo ello de forma conjunta, la posibilidad de que una persona mejore, de que tu hijo se sienta pleno, de que la pareja funcione es mucho mayor. Ser PAS influye en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque una persona con PAS capta los fallos del otro en la pareja. Los fallos, los olvidos, los detalles que no son tan bonitos, pero que son propios del día a día y de la convivencia en una pareja. Una persona con PAS se puede sentir frustrado al darse cuenta que su pareja no capta las cosas como él las capta ni con la misma intensidad que le da la sensación de que no entiende sus emociones o sus momentos de tristeza o sus silencios. A veces, si eres PAS, te puede doler notar que está menos simpático cuando tú lo necesitas. Tú necesitas que te preste atención en un momento dado, que escuche un tema que a ti te inquieta y esa persona pues no se acuerda, no tiene capacidad, no quiere, no le gusta hablar de temas sentimentales y te sientes solo o sola, te sientes mucho más vulnerable. Si una persona con PAS no sabe canalizarlo, si eres PAS y no sabes canalizarlo y comunicarlo bien, puedes acabar sintiéndote muy vulnerable en la relación de pareja, en la relación con tus padres, con tus hijos o con tus amigos. Poder hablarlo y realizar una buena lectura conjunta sobre el tema puede ser de gran ayuda. En muchas ocasiones cito a la pareja de algún PAS en consulta para explicarle los matices y la forma de sentir y de actuar de alguien así. Hace unos días una persona vino a verme a consulta, una chica joven que es economista y trabaja en una empresa, le gustan los números, tiene una cabeza muy rápida, yo diría que es una chica de hemisferio izquierdo y hablando de su novio me contaba que está contenta con su novio pero Mariana a veces le falta energía, le falta fuerza, le falta ambición por la vida, de repente se cansa, no sé qué demonios le pasa. Ella no es de Madrid y le dijo, bueno, pues algún día que vengáis los dos me lo presentas. Mariana, yo no sé si es un problema de personalidad, de ganas o que es un perezoso. Hace unos días vino con él a verme a la consulta y estuve un ratito hablando con él y me encontré con un pas de libro, un hombre emotivo, sensible, que capta los matices, las sutilezas y una persona que se cansa más y entonces a los dos juntos en consulta les expliqué y ella sonreía y decía, ahora lo entiendo todo, cuántas veces he repetido eso de comprender es aliviar, cuando uno se comprende se siente aliviado. Si eres pas, intenta entender que los demás no perciben y sienten como tú. No puedes exigir los mismos niveles de sensibilidad y atención en los demás. Lo que tu pareja puede proporcionarte difícilmente tendrá tu mismo nivel de detalle o si lo tiene puede suponerle un gran esfuerzo. Intenta entender cómo procesa es la información, los estímulos, cuáles son tus factores de estrés, qué es lo que más te agobia, lo que más te angustia, lo que te sube el cortisol. Esto lo he explicado yo muchas veces. Si eres pas, intenta ver cuáles son realmente las cosas que te suben el cortisol, si son ruidos, si son enfados, si son los conflictos, si son las malas caras, si son los olores. Así también te proteges y te entiendes y sabes cómo manejarte en esos momentos de estrés para ti. Y también intenta entender que tú tienes más capacidad empática y por lo tanto más facilidad y habilidad de poder ayudar a los demás. Si conoces o te reconoces en estos puntos o reconoces a alguien cercano a ti, ponle el nombre a esto que te pasa. Por experiencia, mucha gente que conozco se ha sentido profundamente aliviada al entender que es un PAS. Aprende a gestionar tus emociones y trata de identificar los principales factores de estrés que te meten en esa situación. Planifica tareas que te ayuden a canalizar ese PAS, lo que te decía antes, lugares de reparación, lugares donde activas tu sistema de descanso. A veces es simplemente dormir, a veces es leer, a veces es estar solo, escuchar música, conectar con tu animal, con tu mascota, pero que tengas esos lugares y esas zonas donde te puedes separar. Pon límites. Por definición, una persona con PAS suele marcar pocos límites, razón por la cual se satura y se agota. Al sentir tanto, su cuerpo y su alma sufren más porque se entrega de corazón. Decir que no en estos casos es terapéutico y te ayudará a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. Es frecuente que las personas con PAS se cuiden poco en el plano afectivo y a veces hay que enseñarles a poner esos límites. Cuidado con la culpa. Como uno arrastra siempre tanta sensibilidad, tanta parte afectiva y un punto obsesivo, la culpa a veces se activa y nos hace sufrir. Una persona con culpa es una persona que vive enganchado en un plano tóxico de su vida. Intenta entender de dónde viene esa culpa para desactivarla. Y no nos olvidemos que ser PAS, tener alta sensibilidad, es un don. es una capacidad mayor de lo normal de sentir, de conectar, de entender y de empatizar. Bien gestionada, bien entendida, te ayudará a sacar lo mejor de ti y de las personas del entorno. No te juzgues y no tengas miedo a ser tu mejor versión en tu sensibilidad. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto del sufrimiento es el amor.